Querida comunidad, me dirijo a ustedes a través de este video que es muy importante que lo tomen en cuenta. Se trata sobre cómo no debemos automedicarnos. Actualmente existe mucha información circulando tanto en cadenas de chat como en medios sociales y en noticias sobre formas en cómo nosotros podemos protegernos del coronavirus y otras enfermedades, así como formas en cómo nosotros podemos tratarnos y curarnos de estas enfermedades. Mucha de esta información puede ser falsa y engañosa. Como médico, le pido por la integridad de su salud que no practique ninguna medida recomendada sin respaldo médico y o científico. Familiares, amigos, medios sociales y noticias pueden darnos consejos sobre estos temas. Sin embargo, es muy importante que usted solamente siga las recomendaciones de un proveedor de salud que esté al tanto del estado de su salud, de posibles enfermedades subyacentes que usted tenga o medicamentos que usted esté tomando. Por eso, han habido casos en los que personas han seguido consejos sin respaldo médico para tomar medicamentos que no han sido recetados o para ingerir soluciones como el cloro u otros desinfectantes que han causado un daño severo en su salud. Por lo que quiero recomendarle lo siguiente. No tome ningún medicamento que no haya sido recetado por su médico. No reciba ningún medicamento de ningún familiar o amigo. No ingiera o se inyecte ningún tipo de solución como ser cloro u otro desinfectante. Es importante que usted sepa que algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios severos. Algunos medicamentos pueden causar alguna reacción alérgica que puede ser mortal. Algunos medicamentos pueden tener interacción con otros medicamentos esenciales que usted esté recibiendo y por lo tanto, empeorar su condición de salud. Tome en cuenta y comparta esto. Evite compartir información que no tenga ningún respaldo médico o científico. Evitemos compartir información que pueda causar daño a otras personas.